Ok, esto es la importancia de los mods de nuestro amigo Merluso, vamos a darle Y si te dijera que la mejor manera de que un juego dure para siempre es permitiendo que los jugadores mismos hagan los juegos Dios, los juegos de Bethesda no serían absolutamente nada sin los mods, hay que ser completamente honesto Mucha gente piensa en plan de, esos desarrolladores maravillosos son increíbles Sin darse cuenta que la mitad de las cosas increíbles que piensan de ellos proviene de hecho de la comunidad No de las oficinas Es la gente quien arregló los mods de Skyrim, es la gente quien arregló los problemas de compatibilidad del Fallout Es la gente quien arregló todos los problemas de todos sus juegos en general Porque siempre salen con problemas Bienvenidos al maravilloso mundo de los mods Donde la comunidad mejora los gráficos de sus juegos favoritos Mete contenido nuevo, mapas nuevos y cosas así A simple vista parece que no tiene aspectos negativos, pero algunas compañías de videojuegos hacen todo lo posible por impedirlo Incluidas las demandas y las multas de millones de dolares ¿Han perdido la cabeza o que esta pasando aquí? Lo descubriremos en este video acerca de la importancia de los mods en los videojuegos Para ilustrar todo esto de los mods empezaremos con un ejemplo de cómo hacer las cosas bien Seguido de unos casos un tanto extraños Luego veremos lo peor que el mundo de los videojuegos ha visto Y acabaremos con los ejemplos a seguir Vamos a ello Un mod es una modificación de un videojuego Y no se puede hablar del mundo de los mods sin poner como ejemplo a Skyrim Han pasado más de 10 Si, Skyrim, para mi Skyrim es el juego infinito, es el juego interminable La comunidad se ha encargado de que este título nunca decaiga Jamás Desde el día en que salió hasta la actualidad Skyrim sigue estando en el pico de su maldita popularidad Porque la gente no para de meter nuevos mapas Nuevas misiones Nuevos hechizos Nuevos villanos Todo Y ahora mismo estamos viendo como la primera inteligencia artificial Compañera 100% funcional Pues donde aparece En Skyrim Bethesda te dio todas las herramientas para hacer con este juego lo que quisieras Y la gente lo ha explotado al máximo Skyrim es eterno, si Si, si De allí que su Su aniversario edition se vendió tan bien De allí que cuando pasen 10 años su second aniversario edition va también venderse muy bien Y ahí está el final de los tiempos Skyrim nunca se acaba Skyrim nunca acaba No hay que temer, aún hay dragones que ver Años desde que salió a la venta Y desde entonces la gente ha creado tantos mods como te puedas imaginar Armas Jesús Kung Fu Convertir a guardias en rollitos de canela Hay mods spicy por cierto Así que hay gente que se siente cochinota con este juego Alfombras voladoras Modelados inapropiados Nassim espacial Invocar a Nassim 200 Nassims Tú eres un calabacín La gente Es Y la luna Alduin es un F-16 Las arañas son Spiderman Los osos tienen autotune Los osos Tocan el laúd Los cangrejos Hablan Las plantas gritan Manzana letal Tanque Dwemer ¿Cómo se llamaba esto? Podríamos estar así durante horas Si no fuera por los mods Y las comunidades que se forman en torno a ellos Skyrim no tendría ni la... Y el Nexus Es solamente una parte Hay otros lugares donde puedes conseguir mods Incluso más raros y más extraños Mitad de relevancia que tiene hoy en día ¿Y qué hacen en Bethesda al respecto? Pues facilitan que haya más mods Porque iban a hacer otra cosa Además Como los mods son... Y un tiempo intentaron vendértelos también Porque pues Un poquito estúpido Se sintió Bethesda No le funcionó para nada Porque los mods son gratuitos Pero ahí va Son tan importantes para Skyrim Pues Remasterizaron el juego Y le incluyeron una tienda de mods De pago para sacar tajada Pero eso no detiene a los modders Vete acostumbrándote Nada Detiene a los modders Salvo que la carga de 300 mods Les explote el PC Y hablando de rendimiento Es verdad Intentar tener 100 mods de Skyrim Es hacer un malabarismo constante Interminable ¿Sabes? Dios santo bendito Es que hay algunos mods Que se sobreponen a otros Y necesitas configurarlos bien Y te pido un montón de cosas Por lo que en algunas ocasiones Puedes escuchar Como el El hamster dentro de tu PC Está dando sus últimos Sus últimos alientos Está en plan de Déjale mi cajita a mis hijos Me hace gracia Como muchos de los mods Más populares De todos los juegos de Bethesda Son los Unofficial patches Sí La comunidad desarrolla parches Que arreglan cientos Incluso miles de errores Conocidos Que los desarrolladores Y vaya que tienen errores Vaya que tiene error Por Dios Solamente nunca llegaron a arreglar Todo esto funciona Una buena Habían Habían Este Había un error En el Skyrim Que directamente Hacía que La carroza en la que Ibas al principio del juego Se volviera loca Y se disparaba De un lado a otro Por lo tanto Este No podías ver nada Y el juego no podía iniciar Y no importaba Cuántas veces lo reiniciase Pasaba una y otra Y otra y otra vez Así que tenías que reiniciarlo Hasta tener la suerte De que ese bug No sucediese Lo de la abeja No era incluso antes De lo de la abeja Lo de la abeja Fue de las pocas cosas Que repararon La comunidad de mods Arregla, mejora E innova Mucho más rápido De los que lo hacen Los estudios Después de sacar el juego Quizá el mejor ejemplo Es el de las mejoras visuales Dime ¿Qué juego crees que es este? ¿Será un metro? ¿Será un nuevo shooter survival Que van a sacar? ¿Qué va? Es Fallout 4 Un juego que estábamos Achicharrando Por sus gráficos Desde que salió la vez Por cierto Acostúmense a los gráficos De Fallout 4 Es el mismo motor gráfico Que están utilizando Para hacer Starfield Hicieron Fallout 3 con él Hicieron Fallout 4 con él Y ahora están haciendo Starfield con él Porque se rehúsan A dejarlo morir Bueno, también lo utilizaron En Fallout 76 La venta hace casi siete años Ya, madre mía Qué viejo estoy Rápido, suscríbete Antes de que palme de viejo Y no contentos con eso Los modders Llegan a crear expansiones enteras Nuevos mapas Con personajes doblados Misiones Facciones e ítems nuevos De todo tipo Básicamente Mods gratuitos Del tamaño de DLCs Oficiales enteros Pero espera Que aún hay más Mecánicas nuevas Además, súper guapos Si mal no recuerdo La expansión de Bruma De Skyrim No te permitía convertirte En el alcalde De tu propio asentamiento Hasta tenías tu propio museo Delicado al sangre de dragón Donde podías ir donando las cosas Y tú elegías Sobre qué construir En qué lugar Qué iban a ser las personas Etcétera, etcétera Es muy completo Escezo También hay mod de Escezo Hay mods tan ambiciosos Que intentan recrear Juegos anteriores Sobre el último juego De la saga Como es el caso De Project Mojave Y Capital Wasteland Que recrean nubes Están bien También recuerdo El Skylibion Que iban a recrear Todo Oblivion Con el motor gráfico De Skyrim Es cierto Tremenda locura Por Dios Y ya están a punto De terminarlo O también Que ha salido hace poco El Skyrim Together Que te permite jugar Skyrim multijugador Que nadie sabía Nadie tenía la menor idea Que eso podía ser Humanamente posible Pero aparentemente sí Así que ahora puedes jugar Skyrim con tus padres Vanas Y Fallout 3 En Fallout 4 Bajo la constante amenaza De que les casquen una demanda Por infringir la propiedad intelectual Ya podéis ver por donde van los tiros Pero no vayamos tan pronto A lo peor del mundo de los mods Hay bastantes juegos Que se encuentran en un término medio Uno de ellos es Grand Theft Auto GTA Es bastante caótico Lo permite prácticamente todo Hasta tal punto Que parece que ni les importa Cualquiera que haya jugado Al online de GTA 5 En una plataforma Que no sean las consolas De nueva generación Sabrá de lo que hablo Hackers Hackers Y hackers a pares Es como si fuesen tan abiertos A la modificación de sus juegos Que ni siquiera comprobasen Si lo estás usando En partidas públicas O simplemente Puede ser que nada les importe Tres pares de c*** Y es que GTA 5 Es uno de los juegos Más modeados De los últimos años Con toda clase De, bueno Pequeños ajustes Y cambios Imperceptibles Y por supuesto ¿Qué tal? ¿Puedo un loco ¿Vale a entrar en tu crib? Man, f*** Te veo a ti en trabajo No, n***a, no me odias Porque soy hermoso N***a Quizás si te has Dejado de ese Ñe-e-s Hercut que te has Dejad 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 Oh Dejad 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 Una variante de mods Única de GTA Sin sus servidores RP Servidores centrados En interpretar un papel Recrear una experiencia Más real Nunca he jugado Un GTA O un roleplay Nunca he jugado GTA 5 roleplay Jamás lo he hecho Nunca he encontrado Un servidor Ni nada por el estilo Ni gente con que hacerlo Siempre me ha llamado Bastante la atención Pero Pues nunca he tenido La oportunidad No lo hagas Que bueno Sé que en su momento Se puso muy de moda Y se veía bastante Entretenido Muy divertido Que le das vida Y propósito A tu personaje Ya sea Haciendo de Porque saben que A mi me gusta el roleo Yo soy muy fan Del roleo Muy muy fan Me gusta rolear Intenso Candillero Policía O simplemente Mecánico Básicamente una manera Bastante original De darle un motivo A tu existencia En la ciudad de los santos Y de darle una razón A tu personaje Para salir Que vergüenza dan Los que dan eso Pues si Pero me gusta Roleo Si está en mi nombre De la cama todos los días Como el patrocinador De este vídeo Gran roleplay Te pensabas Quien iba a ver Teletienda Error Y déjame decirte Que si te interesa El roleplay de GTA V Se te pondrá Como la cerradura De una prisión Con lo que ofrece Gran roleplay En sus servidores Tendrás todo lo que necesitas Para vivir los santos De la manera más intensa posible Crimen Crimen Y funcionarios Puedes dedicarte A lo que quieras Como unirte A una de las cinco Bandas criminales Que hay Y hacer un simulador De Madrid Sur ¿Cómo? Te cargaste Una familia de cuatro Conduciendo ebrio A estas cosas Pa... Eh, este... Heysenwald Reference Serás el cadete perfecto Para unirte A la policía del condado Los federales O el gobierno O también puedes arreglar El reguero de caos Y destrucción Que dejan estos Y hacer roleplay De sanitarios E incluso bomberos Nadie sospecha De la ambulancia Y a quien no le gusta Una buena manguera Incluso podrás hacer Roleplay de alerta cobra Uniéndote a la brigada De carreteras Y medirte el tubo De escape Con otros adictos Al speed Con una selección De más de 350 coches ¿En dónde? En Gran Roleplay Donde disfrutarás De frecuentes Actualizaciones De contenido Y más de 25 administradores Activos Para repartir Justicia Con su furia Impotente Si quieres participar En este server De primera No vas a tener Que sacarte Un doctorado En ingeniería Electrónica Ni la cartera Solo tienes que ir Al primer enlace De la descripción Y registrarte Como harías Rolear no es divertido Si no lo haces Con amigos Para dar pena Gen entre todos Y ya nadie Organiza series De GTA V Incluso si lo organizaran Lo más seguro Es que sería gente Que no me cae bien Así que Ahí va Cualquier otro sitio web Seleccionar un Si mañana Los chicos Del Belze Team O alguien así Saliese y dijera Oye ¿Quieren jugar GTA? Yo diría Ok Bueno Podemos intentarlo Pero si un grupo De youtubers Randoms Lo dijeran Sería como No lo sé Viojo Servidor Y listo No tiene mucho misterio Así que gracias A Gran Roleplay GTA El roleo depende De lo bien Que te lleves Con las personas Si te llevas mal Con esa gente O directamente No los conoces Tu podrías rolar De Pete y Mitri Y ellos estarían En plan De Oh este Jaja Jaja Estás asco O bueno No dirían nada O se quedaría Jaja Si si Por patrocinar Este video Y con ti Y con nosotros Dije streamers Viewers penchonchos Otro de los juegos Que hacen las cosas bien A veces Solo Si mira Modear juegos De From Software Es complicado Para intentar Colocarle el mod Del emperador De la humanidad De Elden Ring Tuve que descargar Un buen par de cosas Y Honestamente No lo necesita Tanto Quieren saber La parte más rara De todo Cuando intenté Descargar mods Para Elden Ring Que creen Que fue lo primero Que me recomendó Que creen Que la página Me puso como Lo más popular Lo más descargado Obviamente Un mod De Rani Desnuda Si Lo saben Babies Lo saben Lo saben Mods de Este Tu protagonista Desnuda Mods de De Rani Desnuda Y Básicamente Todos los personajes Femeninos Desnudos Y era como que Si lo descargaste No No Los juegos De From Software Los Dark Souls Vaya La comunidad De mods De los Souls Son como Todas las comunidades De todos los Souls Unos diehards De cuidado Y a pesar de crear Auténticas obras maestras Viven bajo La constante incógnita De si Lo que están haciendo Va a conseguir Que los baneen Cualquiera Que haya probado El PvP De un Souls Sabrá Que los hackers No se andan Con tonterías Por eso mismo From Software Ha limitado Estrictamente Muchas de las Modificaciones Que se le pueden Hacer a sus juegos Si cambias La jugabilidad Lo más mínimo Y si te olvida Iniciar el juego En modo offline Ten por sentado Que te va a caer Un softband Del tamaño De anor londo Y quieras o no Esa clase De consecuencias Por intentar Moder Un juego Impide que mucha Gente se interese Por el mundo De los mods Y aquí es donde La cosa Se pone fea Hay algunas Compañías Que entienden Que los mods Mantienen Sus juegos Vivos Y a caso Practico Hacen Su trabajo Por ellos Pero Hay otras Que lo consideran Como una amenaza Directa Para su negocio Como Nintendo No entiendo Tiene un problema Y es que La edad media De su directiva Es la misma Que la de los inquilinos De la pirámide De Giza Fans más fieles Que hay en el mundo De los videojuegos Que crean mods Y soportes Para todos Los grandes Porque Nintendo Suelen hacer juegos Bastante decentes Incluso sus juegos Malos Suelen ser Bastante disfrutables Pero es que Esos desgraciados Es como si odieran A las personas Que juegan sus juegos ¿Cómo te atreves A que te gusten Mis títulos? Voy a castigarte De aquí hasta la luna Títulos que la compañía Ha lanzado En los últimos Cinco mil años ¿Y qué hacen Al respecto Desde Nintendo? Funarlo Creo que no hay Un solo mes En el que no salga Una noticia Que vaya por las líneas De Nintendo Se come al perro Del desarrollador De un emulador Y luego le cagan Una multa De 200 millones Por quinta vez En lo que va Pero Leo Nintendo no hace juegos Malos Bueno Juegos que pueden ser Considerados malos Para algunas personas ¿Les parece bien? ¿Mejor ese término? O a ver Leo no hace Leo Nintendo no hace juegos Malos Pregúntale a la Wii U A de día ¡Quieto parado! Creo que nos tenemos Que poner técnicos Un segundito La cosa con los juegos De Nintendo Es que de manera legal Y oficial Solo lo puedes jugar En una consola De Nintendo Y la compañía No es que tenga Mucho afán Por preservar Sus juegos clásicos Hablaremos de esto En un momento Así que Si quieres jugar A estos clásicos De tu infancia O bien te da La fiebre coleccionista Y te gastas Una cantidad Exorbitada De dinero En la consola Y el juego original En físico O eres una persona Normal Y utilizas Emuladores Y ROMs Un emulador Es un programa Que simula El comportamiento De otro sistema Como en este caso Puede ser Yo que sea Una Nintendo 64 Y un ROM Es Del videojuego En cuestión Vaya Que gracias A la tecnología Del siglo XXI Podemos hacer Que un PC cualquiera O incluso Un teléfono móvil Ejecuten juegos De Nintendo De hace 20 Yo recuerdo Que de camino A casa Del instituto Siempre me ponía El Final Fantasy VI Para jugar Me encantaba Jugar el Final Fantasy VI Soy muy fan De ese Y pues Mi celular Que era una patata Era una porquería Sabes Cualquier persona Me habría golpeado Por tener ese celular En plan de No ofendas La evolución De las redes móviles Con esa basofia Lo podía correr Y yo estaba Yo estaba Yo estaba bien 20 o 30 años Sin mucho problema Hasta que Leo español Final Fantasy VI Viejo Nintendo se entera Son extremadamente Protectores con sus títulos Y a mi Que yo sepa No me han cuqueado ¿Verdad Luna? ¿Qué? Perdón Que no me han cuqueado Ah, no Hasta tal punto Que en mi opinión Se disparan en el pie Han hecho de su misión Impedir la emulación De sus videojuegos Denunciando a todo El que se les ponga por delante Pero es que tampoco Dan soportes a sus antiguos juegos Y no entiendo por qué Podrían sacar su propio Sistema oficial de emulación Y dar acceso a versiones digitales De literalmente Todos sus clásicos En otro cómodo servicio De suscripciones Más Y se forrarían Pero en vez de hacer eso Se conforman con el Nintendo Switch Online Y ahora les ha dado Por cerrar las tiendas online De la Wii U Y la 3DS Y literalmente dicen que No tenemos planes Para ofrecer el contenido clásico De otras maneras Así De un plumazo Cientos E incluso miles de juegos Que solo existen en versión digital Es bastante extraño Porque si escucharan la historia De como los Como los de Nintendo Hacen sus juegos Con todo el corazón y alma ¿Recuerdan a ese Ese de este Bob Esponja Haciendo una cangreburger Comparado con el Rey Neptuno Que hacía un millón Era este EA siendo el Rey Neptuno Nintendo siendo el pobre Bob Esponja En ese entonces Haciendo juego Partecita por partecita Con amor Dándoles besos Asegurando de que estén bien Y tengan buenos sueños Solo para que después Diga No te vamos a salvar Papá Me he enfermado Bueno Siempre puedo hacer otro Y se va Condenados a desaparecer La Video Game History Foundation Como Pokémon Sí, como Pokémon Que Satoru Iwata Salvó ese maldito juego Un eje dedicada A preservar la historia De los videojuegos Incluso ha dicho Que Nintendo Directamente financia Lobbies Destinados a impedir Que hasta las bibliotecas Consigan acceso A estos títulos Y tú dirás Hmm Pues vaya panda De p*** Sin visión De los Tengo algo raro allí Oh sí Bájese de su Alta torre de marfil Cuando vea conveniente P*** 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 Y tendrías razón Eliminan juegos a miles Sin la más mínima preocupación Por la conservación De los videojuegos Hacen todo lo posible Para prohibir el acceso A sus clásicos Todavía me acuerdo Del clip de Muska Sobre Nintendo Igual al niño Por siempre XD Y amenazan Con demandar A todo aquel Que intente hacer Sus propias herramientas Para evitar Y esto acaba Afectando Y mucho A los mods Porque un entorno Tan restrictivo No facilita La creatividad Que digamos Exacto Si ni siquiera Puedes tener Acceso al ROM Del juego Cómo demonios Van a esperar Que lo podamos Modificar Para intentar Agregar algunas cosas Varios de los juegos De Nintendo Podrían ser Ahora mismo Títulos infinitos Si les dieron La suficiente oportunidad A la gente Pero Tocar una sola Ya el mero hecho De poder tenerlo Es ponerte En una seria Posición legal Porque ellos No tienen ningún Problema En demandar A personas Pero venga Que no tienen nada Que no son nadie Gracias y Draco Por ejemplo Hay varias compañías Que directamente Deciden no demandar A algunas personas Por muy serio Que haya sido Su Lo que han hecho Debido a Como quedarían mal En relaciones públicas Sabes No está bien visto Que una compañía De 100 mil millones De dólares Demande a Gustavo El que vende Crepes En la esquina Que le vas a sacar Que esperas Conseguir de eso No te va a pagar Una multa multimillonaria Lo único que vas a hacer Es quedar como un idiota Así que lo ignora O ven con él Por la parte de abajo Y demás Pero Nintendo No Nintendo No Si un niño De repente Va por la calle Y dice Eh mi celular Tiene Super Mario Van allí Le van a romper Las piernas Y que todo el mundo Lo vea Van a hacer De él un ejemplo Pero recordemos A los modders No se les puede Parar En Nintendo Hicieron el Mario Maker Hace ya unos años Para intentar absorber Una parte del mundo De los mods Y que pasó Que lo craquearon Hicieron incluso Más mods con él Y eso después De fundarse el desarrollo De Pokémon Uranio E incontrol A ver que le salió bien Me refiero a que A todo el mundo Le encantó Mario Maker Eso es una muy buena idea No les proyectos más Nintendo puede intentar Hacer lo opuesto Al resto del Los niños que se llaman Mario Salen del vientre De su madre Y en el momento Que le dice Se llamara Mario Aparece Aparece Shigeru Miyamoto Con un fierro ardiente Y el logo de Nintendo Pum En las nalgas La industria del videojuego Pero nunca se librarán De los mods Aunque lleven 10 años Intentando acabar Con todas las variaciones Que la comunidad Hace de sus juegos Sigue habiendo Docenas de foros De fans Que continúan Con sus proyectos Escondidos Como cucarachas De la compañía Que aman Vamos No seas tímido Ven a la luz Por suerte Hay muchas compañías Que hacen lo contrario A lo que hace Nintendo Como por ejemplo Valve ¿Te imaginas que fuera con B? Valve De hecho Muchos de los grandes éxitos De Valve Son mods De otros juegos Dota Si es verdad Team Fortress Es un mod Counter Strike Es un mod Dota Es un mod Literal O sea Mucha gente dice Su último juego Bueno fue Dota Fue una adaptación La final del día Así que realmente No puede considerarse Como un juego personal En serio Si por supuesto Counter Strike Y Team Fortress Nacieron de Half-Life O sea Son mods De Half-Life Y Dota Dota pues Nació de un mod Del Warcraft 3 ¿Le Forde también? ¿Le Forde también? Surgió como un mod De Warcraft 3 Team Fortress Era un mod De Quake Counter Strike Era un mod De Half-Life Valve Y por extensión Steam Es una empresa Que creció Gracias a los mods Y quizá por eso Les dan tantas facilidades Por ejemplo El Steam Workshop Te permite publicar Tus propios mods De manera centralizada Es cierto El Steam Workshop Es bastante útil Muy guapo Y te deja descargar Todas las cosas Básicamente al instante A mi me encanta De insegura Descargar mods De otra gente Incluso te da la oportunidad De que tus mods Se incorporen De manera oficial A algunos juegos Como Team Fortress 2 Hay gente Le Forde también fue un mod Ok Ese no me lo sabía Gracias por el dato Team Fortress Le Forde también fue un mod Vaya Dios bendito Pues venga El último juego Que han hecho Entonces que Fue Half-Life Solo tienen un juego Original Porque después Intentaron exprimir Dota 2 Que no le salió El Artifact Se murió Nació muerto El Underlord Lo mataron ellos Básicamente Half-Life Alyx Portal Ok Portal Tienes razón Portal también Fue un juego Original Aunque juraría Que también Nació como un Model F Del Half-Life Pero en fin Half-Life Alyx Por mucha gente Por mucho que la gente Diga que Half-Life Alyx Es un juego Yo no lo veo Como un juego Sorry Yo no puedo ver Half-Life Alyx Como un juego Es un experimento Un experimento Jugable Pero un experimento Al final del día Para poder ver Cuáles son los límites De la realidad virtual Y si bien Es interesante Entretenido Y está muy bien hecho Como lo que suelen hacer Las cosas Valve Sigue siendo Difícil de digerir Por lo menos Yo me mareo bastante Viendo Solo viendo Los gameplays Ya no quiero ni imaginar Lo que sería Teniendo la cosa Esa en la cabeza Que literalmente Se gana la vida Con lo que ingresan De sus mods En Steam Incluso permiten Que se hagan mods De sus juegos Y que se No importa lo que tú creas Leo Bueno no importa Lo que yo creas Realmente es verdad Es mi opinión Es lo que yo siento Que Half-Life Alyx Es un experimento Es un patio de recreo Donde puede jugar Y ver lo que están Intentando hacer Para más adelante Pero siento que todavía Hay un montón de cosas Que se tienen que arreglar Del VR Para poder ser Una plataforma Decente En el que una persona Pueda pasar más de una hora Antes de vaciarlo Cualquier cosa Que se hayan comido Pero vamos a afunar Nunca dije que fuera malo Dios es buenísimo Pero eso Se venden como títulos Separados En su propia tienda Como Aperture Tag O el Transmissions De hecho Que es el Garry's Mod Es un juego Basado en trastear Con el Source Engine Y hacerlo Bueno ¿Alguna vez has jugado Con un casco de realidad virtual? A mi por lo menos Romper varias cosas O lastimarte Además que cuesta un montón Es una plataforma Muy muy costosa De momento Para esto Frutas VR ¿Vas a salir Frutas VR? What the fuck? Entonces sí De allí que pues Tampoco es que las otras compañías Estén muy locas Con anunciarte su VR No es una tecnología Que todavía están dando Viejo No se ha perfeccionado Para nada Lo que estamos Es viviendo los primeros escalones Del mismo Pero estamos muy muy lejos De una verdadera experiencia En realidad virtual Es mi muy humilde opinión Es lo que yo creo Es como yo veo las cosas Tú puedes decirme Que no leo Porque bla bla Y está bien Pero lo que Como yo lo veo El VR todavía está en pañales Y Half-Life Alyx Es simplemente una demostración De lo que podría llegar a ser Pero no es algo Que creo que la gente Regresaría a jugar muy seguido La gana con él Del cual a la vez Salen más mods ¿Y el Source Filmmaker? Si Nintendo se entera De esto se quedan catatónicos Es una jugada perfecta En la que todos salen ganando Los modders Básicamente crean contenido Para juegos de Valve Sin estar contratados Por Valve Y es gracias a eso Que Valve Ahora ha conseguido El truco del dinero infinito Tiene dinero infinito No tiene que hacer nada La gente lo hace por ellos De allí que cuando ellos Salieron a decir Que seguimos haciendo videojuegos Todo el mundo se rió En su maldita cara Todos Todos se rieron en su cara Porque nadie se lo cree Ellos ya no hacen videojuegos No necesitan Nosotros lo hacemos por ellos Y las herramientas Que nos han dado Son maravillosas Y Steam Pues se encarga de venderlo Por ellos Así que Que más da De allí que Valve Sea de las pocas compañías Que tiene la libertad De cancelar juegos Cada vez que ellos quieren Como les dije Desde el último juego Hasta la actualidad Se sabe que han estado Desarrollando 15 juegos Todos ellos Han sido cancelados A la mitad Estuvieron trabajando En Half-Life 3 Left 4 Dead 3 Portal 3 Y varios otros títulos Como un título espacial No recuerdo cuál era su nombre Querían hacer un MMO espacial Y un montón de más Y todos y cada uno de ellos Cancelados ¿Por qué? Porque ya no les llamaba la atención Porque tienen tanto dinero Que pueden hacer eso Comunidades de manera orgánica Y la compañía mejora Su imagen de marca Y nadie tiene que pagar un duro Míralo de esta manera Te parchean el juego por ti Añaden contenido más extenso Y variado De lo que tú podrías hacer En ese mismo periodo de tiempo De una rejugabilidad Prácticamente infinita A los juegos de mundo abierto Y hacen que el título Sea relevante Durante muchísimo más tiempo Así que si sueles jugar con mods Arrima el hombro Ayuda a tu modder local Seguro que tienen alguna manera De que les dones un eurillo Por sus esfuerzos Y si estás en una desarrolladora Intenta hacer que tus herramientas Sean de libre acceso Verás como siempre Saldrás recompensado El mundo de los mods Es esencial Para el mundo de los videojuegos Es verdad Es cierto Y muy Y Casi siempre Todas las promesas Que los desarrolladores De videojuegos Suelen dar Al momento de que sale un título No la cumplen Los mods Los modders dicen Déjame me encargo Mientras que se arrancan La camiseta Y dejan ver su pancita Porque trabajan En computadora Y empiezan a arreglar Todo esto Es brutalmente bueno Es muy bueno Así que va Así que va Completamente de acuerdo Con todo lo que ha dicho Merluso en este video Muy 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 de acuerdo con él Los mods son importantísimos Y una pieza vital En lo que va haciendo El gaming actual Sin ellos no somos nada Y sin nosotros Ellos no son nada 10 de 10